El presupuesto nacional, como bien dice el profesor Giordani, siempre es un presupuesto. Es decir, se hace en base a un cálculo prudente, que lo hemos hecho muy prudente en los últimos años, producto de las variaciones del ingreso petrolero, producto de la crisis mundial del capitalismo, y luego se va incrementando en la medida en que van aumentando los ingresos por la vía del ingreso petrolero o por la vía del CENIAC, que como lo ha venido informando el superintendente, ha habido una extraordinaria recaudación en el mes de marzo del impuesto en general, tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al valor agregado, que es un indicador del dinamismo que comienza a tener nuevamente la economía. Ya salimos de la recesión y comienza el proceso de crecimiento económico. De manera que ya el presupuesto aprobado por la gobernación seguramente va a tener un incremento. Este año, el año pasado, por ejemplo, se incrementó en 32% lo que fue el situado constitucional de casi todas las gobernaciones y de lo que fue FIDE y LAE, que ahora es el Fondo de Compensación Interterritorial para este año. De manera que en la medida en que se vayan incrementando los ingresos petroleros, como todo indica que este año va a haber un buen precio del petróleo y una buena recaudación de impuestos, se irán entregando los excedentes a las gobernaciones. Igualmente, como lo ha dicho el presidente de la República, sabemos de la situación del Estado Apure en materia presupuestaria y más allá de lo que le corresponde constitucionalmente y legalmente a la gobernación vía presupuestaria, también el gobierno del presidente Chávez estará en disposición de apoyar con recursos extraordinarios al gobernador Ramón Cardizal, a la gobernación del Estado Apure, para ir normalizando y estabilizando la situación presupuestaria. Y respecto a la última pregunta, en ningún caso ha sido un tema personal, absolutamente, sino un tema de cuando alguien, y es una responsabilidad del partido y del alto gobierno, cuando sentimos que un compañero no está teniendo control de una situación, bueno, es necesario rectificar a tiempo. Y eso fue lo que se hizo en el Estado Apure, una rectificación a tiempo para que el Estado Apure pueda ser enrumbado, como se lo merece, hacia el destino del bienestar, el desarrollo económico, social e integral. Muy buenas tardes, vicepresidenta, buenas tardes, gobernador y a todos los colegas. Tengo dos preguntas, y son las siguientes. Bueno, el sistema de vialidad ha sido uno de los considerados con mayor problema acá en el Estado Apure. ¿Qué respuesta tiene en materia de eso? Y la segunda es si su presencia obedece a una demostración de la sinergia con la que ha venido trabajando el gobierno nacional y gobierno regional. Sí, sin duda. La presencia nuestra lo que quiere evidenciar es que estamos trabajando junto, al gobierno nacional, todos los ministerios con la gobernación del Estado Apure, y precisamente estamos chequeando las tareas que viene realizando el gobierno nacional en apoyo a la gobernación del Estado Apure, y también, bueno, los requerimientos que ya una vez que el gobernador ha ido diagnosticando problemas, obras paralizadas, etc., nos ha informado para nosotros acelerar el proceso de impulso a la gestión del gobierno, tanto nacional como regional, porque el gobierno del Estado Apure es un gobierno de nuestro partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y más allá del pueblo revolucionario, del pueblo bolivariano, y pues merece todo nuestro apoyo. Eso incluye a la vialidad. La gobernación del Estado viene siendo dotada de un conjunto de maquinaria, porque sabemos la complejidad de la vialidad, pero recordemos que nunca antes se había hecho tanto en vialidad, sobre todo cuando Ramón Carrizales estuvo al frente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de Obras Públicas, toda la recuperación de las principales vialidades del Estado Apure, quedan algunas que le falta a la rehabilitación, garantizar el mantenimiento de las vías que ya se hicieron, y sobre todo el complejo mundo de lo que es la vialidad agrícola, y lo conozco bien porque fui ministro de Agricultura, que es una tarea de todos los días, porque la vialidad agrícola hay que hacerla casi en Apure cada seis meses, después de cada salida del invierno hay que rehacer todo lo que se hizo antes del invierno, de manera que el gobernador viene siendo dotado de un equipo de maquinaria para poder impulsar la recuperación de la vialidad agrícola y también de la vialidad urbana en el Estado Apure. Bien, de esta manera hemos llegado al final de la rueda de prensa desde el salón del despacho del gobernador del Estado Apure, en esta oportunidad, con la visita de trabajo del ciudadano vicepresidente... Sí, amigos televidentes, de esta manera concluye la rueda de prensa suscitada entre el gobernador del Estado Apure, coronel Ramón Carrizales, y el vicepresidente de la República, Elías Agua. Recordamos también que uno de los temas muy importantes tratados entre este encuentro de saberes están los proyectos estratégicos, proyectos de vialidad, recuperación de obras, también de educación, de salud, de deporte y demás beneficios para el colectivo apureño. De esta forma, les invitamos a continuar con la programación que tiene para ustedes el Sistema Nacional de Medios Públicos.